Nuevos bolsos Campaña 8 Bolso Bane Compartimiento con cierre y tapa con broche Mira su asa regulable para mayor comodidad Bolso Mati Asa removible y regulable Perfecta para tus salidas Bolso Vivi Con broche y cierre en el compartimiento principal Super versátil Bolso Rosalía Cadenas en el asa ¿Cuál fue tu favorito?